He estado en muchos sitios, nunca solo estuve yo En la oscuridad o incluso lejos del hogar Yo sé que es la tristeza, altibajos yo pasé No siento su presencia, mis angustias cesarán En el aire yo lo siento, aunque no lo pueda ver Y yo sé que Él está ahí Las dudas que en mi mente siempre causan inquietud Buscan el camino que mi vida ha de seguir De todas esas voces que me indican dónde ir Solo se destaca una que me llega al corazón Y yo siento que Él me escucha cuando hago una oración Si yo sé que Él está ahí Si yo sé que Él está ahí Lo veo en la cara de la gente alrededor Él está en el sol que brilla siempre con fulgor Si miro mi reflejo en mis ojos Él está Yo sé que por su causa es que estoy aquí Cada vez que me lastimo, Él cuida de mí Si yo sé que Él está ahí Si yo sé que Él está ahí En el aire yo lo siento, aunque no lo pueda ver Y ven, yo sé que Él está ahí Y ven, yo sé que Él está ahí Y ven, yo sé que Él está ahí Y ven, yo sé que Él está ahí